Pues sí, decidimos hablar hoy de lo que es la tecnología y la deshumanización. Es un tema que en realidad hay que prestarle atención. Estamos siendo más tecnológicos, menos humanos. Y esto nos está llevando hacia dónde? Pues en ninguna parte en realidad. Sí, porque en realidad al ser humano ya no le interesa qué le pasa al ser humano. Le interesa es qué beneficio saca de lo que esté pasando a otro ser humano en su entorno. Y nos interesó hablar de esto porque hace poco vimos un video de una muchacha que se quería aventar de un puente. Y nadie se acercaba a ella a brindarle ayuda, sino que la gente estaba grabando porque la gente quería, ¿qué? Likes. Seguidores. Que no hay empatía. Porque no es viral. La empatía, Belix. No, es que ya no existe la empatía. Por eso te digo. O sea, no hay. Qué rinduloso. O sea, si te pones a ver, cada vez somos más los que estamos en una mesa comiendo, cenando. Dice que es una cena de amigos. ¿Y qué estamos haciendo todos? Sí. Usando el celular, moviéndose para ver quién tiene mejor plato. Seguro ni siquiera te gusta, pero como está bonito, tú le tomas la foto, ¿no? Exacto. E igual dice que vamos a tenernos una bonita sonrisa y a la hora de la hora ni siquiera tienes mucha felicidad. Exacto. O sea, ya se ha perdido esa costumbre de que cuando las personas se reunían a la hora de la comida era para compartir. Ya sea en familia, con tu roommate, con tu pareja o con quien sea, con quien estés pasando en el momento. Ahora la gente se sienta, agarra, le toma una foto al plato, dice que va a comer, empieza a comer. Y en vez de mantener contacto, voy a salir con una persona y te lo digo porque yo lo hago. Es un mal hábito. Yo estoy comiendo y tengo el celular al lado y estoy pasando con el dedo, chateando con quien sea que esté chateando. Y mi mamá diciéndome, pero come. Y yo le digo, estoy comiendo, pero también necesito estar pendiente. No, no necesito estar pendiente, pero no puedo soltar. Es una adicción. Es una adicción. Y nos pasa a todos, porque inclusive tú estás hasta en una reunión del trabajo y si no, tú no estás ahí pendiente, mandando cualquier cosa. O sea, y no solamente en eso, hasta con los hijos. Tus hijos están ahí detrás tuyo comunicándote algo, mira, me está pasando esto, y tú portas metido en tu frente y ni siquiera le prestas atención a tus hijos. Y eso pasa en muchos hogares. O sea, y después nos quedamos a qué pasó, qué hicimos mal. Pero es que de verdad estamos andando en nuestros propios hogares. Hay una tendencia que tienen las mamás y los papás y disculpen a mis amigas que lo hacen, que son mamás. Pero eso a mí me aterra. Y es que el primer día de clase de los hijos ponen una foto de su primer día de clase. Y ponen en qué escuela está el hijo, y los amiguitos del hijo, y toda la historia. Y tú no sabes quién está viendo tu historia, quién está viendo tu foto, quién está viendo eso. Y ya sabes todas las cosas que le pueden pasar a tu hijo. Exacto. O sea, tú puedes pasar un millón de cosas. Sí, y en todo, es en todo. Así sea, hasta con las parejas, también nos quejamos de que en nuestras relaciones vemos la foto más cool. De verdad, porque se vive, tú ves la foto y dices que es la pareja, y no sabes, pues, detrás de esa foto, ¿qué es lo que hay? Las relaciones están totalmente rotas, y eso pasa una y otra y otra vez. Y es así, de verdad, es así. O sea, tú ves la foto bonita, y es para más cool. Y yo no sé, porque me consta de que tú ves que las relaciones están hasta la guacha, hermana. Yo soy en la creencia de que si tú tienes una relación sana, y disfrutas de la persona que está contigo, no tienes tiempo a estar tomando fotos. O sea, ¿cómo puedes tomar tantas fotos si tú supuestamente estás con una persona, estás disfrutando del momento con la persona? Entonces, ¿cómo tienes tiempo para tomar tantas fotos, grabar tantos videos? Pero, si son mis amigos, sí, porque en realidad, me han ido con el piso. Y es lo que quieres que vea que las relaciones son muy bien. Pero, si decís que tu novio, tu novia, su esposo, tu esposa, más si eres una persona que trabaja. O sea, cuando tú llegas a ese momento, con esa persona, a la vida es como que disfrutarlo, ¿me entiendes? Pero, no, no solamente con el novio, o sea, con tu familia, con tus amigos, o sea, y también, ponte ahí que, es como lo que estábamos hablando hace un momento, de las cosas que pasan, de que ves un accidente, y de una vez lo mismo que tú haces, de tomar un video, y de una persona que te gusta muy bien, y tú no sueltas la idea, porque tú quieres que sea el primero, en tener la primicia de mandar ese video, con la que te haga viral, con la que te haga tú. Yo espero no caer en esa tendencia, ¿sabes? Yo no amo a eso. Y de pronto un choque, y uno como que, ay, yo quiero que no sé quién vea caer en un choque. Y después, tu recapacitas como que, tú no sabes quién trae otro lado a choque. Totalmente. O sea, tú no sabes a quién tú puedes dañar con eso, porque tú quieres, simplemente, que todo el mundo vea choque, o sea, bien. No solamente de todo, o sea, de todo. Mira los hospitales, o sea, la vez pasada yo estaba en un hospital aquí en la ciudad, que una señora, llegó prácticamente a gozando, y me dio un poco de triste, porque yo no podía creer, que uno de los hijos, no sé, estaban del video, y casi con la abuela, y casi que estaban bien, y también que los niños estaban bien, y también, o sea, yo no fui, yo creo que en el país, yo seré el viento que va, en la abuela, en tu oscuridad, tu ruido, si yo me tengo que sufrir, que me quemara, yo seré el viento que va, como de despedir a alguien, que fue algo en tu vida, o en la vida de alguien, o sea, para mí, creo que no. pero hay mucha gente, que yo he visto, que cuando vas a enterrar, a tu pariente, o lo que sea, te tomas una selfie, o te tomas una foto, y que para recordarlo, ¿sabes? yo tampoco quisiera una foto, no me la tomo ni con nadie, pero me la tomo con Martín, o sea, entonces, esas son las cosas que en verdad, tristemente, es lo que estamos viviendo en esta sociedad, que es una suciedad, como yo siempre lo he dicho, cada vez está más sucia. Pero, pero, eso tiene un inicio, tiene un inicio, vamos a tomarlo, por el lado real, la gente, ¿para qué quieres ser famosa en Instagram? ¿Para qué le llamen influencer? ¿Para qué tú quieres influencer? Para tener un beneficio económico, no de dinero, pero de ropa, de ventaña, de ocea, todo esto empezó con Martín, la gente, y Kardashian sube un video, teniendo sexo, acto seguido, tiene un programa, con toda su familia, la manta en una línea de ropa, la manta en una línea de maquillaje, la manta cagadísima en plata, es que yo voy a ser como niña de 14 años, que estoy viendo que si yo subo un video, teniendo sexo, voy a tener todo esto, que es subir un video teniendo sexo, digo yo no, porque no salgo ahorita los videos, y yo porque ya yo estoy, yo soy una señora mayor, y tampoco se puede hacer esas cosas, las caras les se mueven mucho, no, no, en verdad, yo creo que nos estamos bañando, hay que ver, hay que buscar una solución, pero es muy difícil, porque en verdad, hoy en día, la vida se mueve, entera, a punta de las redes, a punta de Instagram, a punta de Facebook, o sea, y parece mentira, pero es como lo dicen, en Facebook, tú eres una cosa, en Instagram, otra, y en Instagram, o sea, son tres cosas muy distintas, tú en Instagram, eres una persona totalmente distinta, lo que es en Facebook, en realidad, en Instagram, la gente se promociona más, como individuo, o sea, para agarrarle tu micrófono, se lo voy a prestar a Beníx, el micrófono, hola, me toca agarrar el micrófono, en Instagram, tú te promueves más como individuo, o sea, tú, y de pronto, tu grupo de gente, una parte, pero, si tú te vas al Facebook, en realidad, hay muy pocas personas, que suben fotos en Facebook, Facebook, es una red social, para compartir memes, videos, que tú puedes, o videos, muy hardcore, porque he visto videos, de muerte, y toda esta vaina, pero en Instagram, los hombres, quieren mostrar los cuadritos, y las mujeres, quieren mostrar las carnes, porque es que, si tú muestras las carnes, ¿qué crees que va a pasar? O las más, o la más gente, yo no puedo mostrar las carnes, porque yo ocupo mucho espacio, pero, probablemente, si tuviera el cuerpo, lo hiciera, no por un canje, sino porque, si a mí me gusta comer miren, pero bueno, son dos, si tú sea totalmente distinto, y yo no voy a enseñar mi carnes, ya yo lo enseño bastante por aquí, o sea, la gente me ve en la ensería, cada rato, yo voy a enseñar yo carnes, no, me voy a hablar en serio, de verdad, tenemos que ver qué hacemos, y no solamente por eso, sino por, es que yo creo que también, la gente tú sabes, no lee, la gente en día no lee, la gente en día no le gusta leer, yo por lo regular, yo siempre lo digo, yo no veo televisión, tú me preguntas tú misma, me has dicho, y qué película he ido, y qué es eso, estos días casi me matan, porque están hablando de Harry Potter, y yo dije, qué cosa, o sea, yo quedé, de verdad, o sea, yo sé que Harry Potter existió, pero yo no sé de qué se trataba, o sea, no sé ni siquiera qué me estaban hablando, porque para mí eso no existe, entonces, obviamente, cuando tú te dedicas a leer, tú descubres otras cosas, y obviamente, no sé, no sé, pues como que me gusta mucho más, pero, de las redes, claro, yo me tengo que mover en las redes, porque de eso yo también trabajo, o sea, yo tengo cosas que hacer, mi trabajo también, en mis páginas personales, por ejemplo, de mi trabajo, las tengo que subir, todo lo que yo hago, ¿no? Pero sí, yo creo que realmente es bastante frustrante, lo que se está viviendo hoy en día, de que la gente se está poniendo, no voy a decir la palabra, pero voy a usar otra, se está poniendo tonta, el cerebro de verdad, no está manejando 100%, porque se llevan a base de eso, o sea, de lo que tú ves, de lo que fulana lo hace, porque fulana lo hace, yo lo voy a hacer también, aunque el tren ni siquiera te va a quedar igual, hermana, pero tú te lo vas a comprar, porque tú lo estás viendo, entonces eso también, ¿no? Eso, o sea, son tantas cosas en verdad, que nos estamos dañando la vida, yo pienso que realmente es así, hay que buscar algo, que en verdad se nos salió de las manos, esa es la verdad, se nos escapó de las manos, eso, y cada vez va a venir peores cosas, mira lo que estamos viviendo, con nuestros hermanos venezolanos, que en verdad yo no sé ni cómo esa gente, ya está haciendo para tomarse un video, porque no sé cómo hacen para filmarlo, bueno, y en el tema de Venezuela, tengo entendido que hay áreas que ya tienen luz, y la intención de que esas áreas tengan luz, es para que se pueda promover el mensaje, de lo que está pasando en el país, hola Melkis, hola, hola, pero básicamente yo creo que el uso que se le da en las redes sociales, para promover lo que está pasando en Venezuela, no es tan malo, porque al final es disque para conseguir una ayuda, pero no sé qué tan real sea que la gente quiera una ayuda colectiva, porque también puede ser que la ayude a ser personal, porque, vámonos por el tema, tú viste a la man esta que se subió el suéter, me acaban de meter un perdonazo aquí, ¿tuviste cuántos likes? O sea, la man estaba en una lucha por la libertad, y yo me imagino que en el momento, tú sabes, así como de, uno se emociona, y la adrenalina y la vaina, la man quería enseñándole, metieron su guabanazo, pero ¿qué terminó pasando? Los enfermos, los hombres enfermos, terminaron convirtiendo a la man en un video viral, ¿por qué? Porque la man tenía un bra blanco, y se le veían sus super movies, entonces para ella es un beneficio, porque la man llegó lejos, pero, ¿y para el resto qué? O sea, ¿dónde quedó el tema de que a la man la estaban lastimando durante una lucha, para conseguir la libertad en su país? Entonces, digo, uno trata, pero como que las cosas agarran por donde no van. Hola Josué, entonces, vamos a hacer algo, a todas nos están viendo a cada una en su lugar, si alguien tiene algo que opinar, sería bueno saber, ¿qué piensan la gente que está en las redes? ¿Qué piensan ustedes de la deshumanización, que ha causado la tecnología en la gente? Si alguien tiene algo que decir, yo puedo responderle, Sara le responde, replicamos a lo que ustedes digan, ustedes también tienen derecho a tener voz, ¿a quién saluda más rápido? Y bueno, y entonces, se está llenando el estudio, y eso es bueno, eso es agradable, a mí me encanta la idea. Pero, sí, lo que les estaba diciendo es que, el tema con las redes sociales, es un tema más de educación y de culturizar, y creo que no, a estas alturas ya no es tan fácil culturizar, porque, ya, por lo menos lo que es Instagram, ya, creo que no hay forma como de, de depurarlo, para que llegue a utilizarse de una forma positiva, yo creo que ya estamos, por el lado del Instagram, podríamos decirlo. Sí, pero yo también pienso que el Instagram es bastante doblemoralista, porque para algunas cosas te censuran las fotos, pero para otras tú les enseñas más de cuatro cosas, entonces yo no veo por qué esas cuentas no las censuran de verdad, ¿sabes? Ah, hay que reportar a mí, no sabía. Bueno, hablando de todo un poco, vamos a mencionar las redes, recuerden que nos están escuchando por Only Good Music Radio, en Facebook por OG Music Radio, en Instagram, perdón, en Only Good Music Radio, nos estás escuchando por www.ogmusicradio.com o Conectando Culturas, y Beli les va a decir esta partecita de aquí, y yo, bueno, pues yo quiero agradecerle a los patrocinadores del segmento, Firstland, y sus redes son, arroba Firstland Wear, ellos son Artcraft Clothes and Accessories, también tenemos a N.J. Roots Productions, y sus redes son N.J. Roots-Productions, y a los amigos de Firstland Smoke Show, hola Felicín, gracias por el apoyo. Entonces, muchachos, cualquier pregunta, ustedes están de acuerdo, no están de acuerdo, sobre lo que estamos hablando en el día de hoy, sobre las redes, que nos están, yo creo que, en vez de ayudarnos, nos están complicando la vida, ¿saben? Entonces, nos gustaría, volvemos, y decimos, ¿qué piensan ustedes? O sea, creen que estamos de acuerdo, están desacuerdos, piensan que todo se debería de mover, de que estamos bien, de que nuestra cultura, cada vez se está perdiendo más, porque es como Panamá, por ejemplo, Panamá ya, el tema de la basura, es otro tema fuerte aquí en Panamá, ya es como una cultura, porque ya, aunque ya la gente se está educando un poquito más, ¿sabes? Ojo. Claro, es que no, exacto, y no solamente eso, son tantas cosas, pero sí, tenemos que ver, creo yo, que tratar de convivir un poquito más, con nuestras familias, con nuestros hijos, y en verdad, como vuelvo y lo digo, es un poquito triste, de que tú ves, como estaba la novela hace un momento, de que tú ves que suben fotos, con sus hijos, el primer día de clase, y de ahí se olvidan las semanas, o sea, ni siquiera, yo conozco mucha gente, que el primer día se los lleva, pero quien los busca en la escuela, quien los recoge, es la nana, la nana hace todo, o sea, la nana cuando yo les digo todo, todo, la mamá ni siquiera comparte, y he visto arrebatos de casa, de los niños, que la mamá dice, dale un poquito de tal cosa, dale lo que quieran, y ya, para quitarse los encima, entonces, después decimos, que fue lo que le pasó, porque cogió un mal camino, pero somos nosotros mismos, los que estamos, yo creo que errados, en, en que estamos convirtiendo a nuestros hijos, en, en, en ninis, o en algo más, cada vez está peor, y, y es así, ¿cierto o no es cierto? no sé tanto, el hecho de que sean niños, porque todos, no todos, pero hay bastantes, aquí en Panamá, yo, conozco, personas, muy emprendedoras, buscando una corta, y, de corta edad, hay emprendedoras, y, que tienen, ideales, y, tienen metas a largo, corto, mediano plazo, pero, el problema con las redes sociales, no es tanto, el hecho de que las usen, sino, como las usan, pongámonos sinceros, ¿qué uso le doy yo, a mis redes sociales? Si, ustedes se van a mis redes sociales, es casi, la mayoría foto mía, y, si se van hacia un par de años atrás, eran este poco de mensajes, que los estoy borrando poco a poco, porque yo no sé, con quien yo peleaba tanto, pero, era como un odio, con la humanidad, que me la pasaba, como que luchando, con un poco de enemigas imaginarias, entonces, otro tema, hay un poco de mujeres, que empiezan a pelear en Instagram, con otras mujeres, hola Julito, y no sé en realidad, que tanto pelean, porque, en mi opinión personal, si tú tienes un problema, con alguien, tú tienes ese problema, tú y esa persona, no que tú tienes ese problema, con esa persona, y tú le empiezas a poner, un millón de imágenes, que 10 mil personas pueden ver, y, de las 10 mil, 9 mil pueden pensar, que son con ellas, porque, ni siquiera lo ve la persona, que tú quieres que lo vea, exacto, o sea, la persona, a la que tú le querías mandar un mensaje, ni siquiera está por ti, y no ve tu estado, yo por eso, es que me evito, de subir muchas cosas, yo soy una persona, muy sarcástica, tengo un humor, súper negro, y, yo me evito, de subir muchas cosas, porque yo sé, que hay gente, que ve mi estado, que se lo puede tomar personal, y yo en lo personal, no tengo problemas con nadie, a mí, me vale, todo el mundo prácticamente, yo soy feliz, a mi manera, pero, ese es otro problema, el conflicto que generan, y si nos vamos a este tema, el conflicto que generan, podemos hablar de estas páginas, puedo decir los nombres de las páginas, sería prudente, bueno, estas páginas, que fomentan mochinche, de que, no sé quién postió, no sé qué, de no sé quién, de calle 7, y no sé quién, tiene un hijo, con no sé qué, full ojos verdes, y esta man, dijo esto, y probablemente, a la persona, a la que ella le, quiso hacer el comentario, no la sigue, o la tiene bloqueada, entonces viene esta página, toma un video, de lo que la otra persona puso, y lo sube, y vienen 80 mil personas, y se van al perfil, de la otra persona, a insultarla, a decirle barbaridades, a gritarle, o sea, todo es para lo malo, yo todavía no he visto, que agarren algo, y lo convierta, en algo positivo, dice que ay, que bonito, o, este man que, hay un man que, tiene un Instagram, super pretty, que hace turismo interno, yo no veo a la gente, subiendo, en ese poco de páginas, dije, hey, este man encontró, X lugar en Panamá, porque se puso, a buscar como loco por ahí, eso si no lo promueven, ah, pero que una diga algo, o fomente un bochinche de alguien, para que tú veas como eso, al día siguiente, ya tiene, 12 mil millones de views, y tiene, sopotoscientas repeticiones, o sea, que, que está pasando, o sea, a donde estamos llegando, todo lo estamos convirtiendo, en un problema, todo es conflicto, y, si, probablemente me incluyo, o sea, ya, ni una mujer puede subir una foto en Instagram, porque, viene una y que, ala, tienes boobies falsas, se hizo los glúteos, que los labios se los inyectaron, que si no sé qué, y no sé qué cuánto, y empezamos de una vez, a, desmembrar a la pobre mujer, y que carrizo, si la man tiene la plata para operarse, que se opere, si la man tiene la plata para ponerse a los labios más grandes del mundo, que se los ponga, a ti, que te importa, no son tuyos, son de ella, y si la man se siente bien, porque tienes que desmembrarla, porque tú no tienes plata para operarte, eso no es culpa de nadie, o sea, ya tenemos que cambiar esa metódica, porque no agarramos un día, de pronto, y una man sube una foto en mi este baño, y todo el mundo empieza a decirle, que lo bonita que se ve, aunque la man no sea perfecta, ¿me entiendes? Pero no. Pero eso es lo que nos venden, o sea, eso es lo que te vende la sociedad, de que si tú no eres una mujer perfecta, o tú no, no eres como un maniquí, es como lo que estábamos hablando la vez pasada, acuérdate, el lunes pasado, tú no eres una mujer completa, y yo considero que realmente no es así, y es lo que tú estás hablando hace un momento, sobre el tema de que, cuando tú subes una foto, o subes, no sé, cualquier mensaje, la gente se lo toma personal, y yo siempre lo escribo, yo siempre escribo cosas en mi story, todos los días, y puede ser cosas que me pasaron en la cabeza, a veces yo hago muchos versos y poemas, y la gente me escribe y dice, es que estás triste, o es que tienes problemas con alguien, y yo le digo, no tengo problemas con nadie, si lo que yo estoy escribiendo no va ni con nadie, entonces son pensamientos a veces que tú escribes, y que la gente piensa, es que fue con el ex, que ex hermano, fueron hace ocho años que terminé con alguien, ¿cómo vas a decir que es un ex? ¿sabes? Entonces, son cosas que en verdad, todos los días, nos está dañando, yo pienso que realmente es eso, y es como dice ella, o sea, si la que se quiere hacer o no se quiere hacer, es feliz a su manera, porque tú tienes que estar criticando la vida de los demás, yo creo que hoy en día debemos, debemos, perdón, depurarnos nosotros, primero, para después ver qué es lo que tiene la otra, y ni siquiera ver, porque a qué nos importa, ¿sabes? Esa es mi forma de pensar, yo creo que el que me conoce siempre es así, es que, ah, es que Sara, a ti todo te importa, no te importa, es que no es eso, es que ese primero que todo no es mi vida, cada quien hace de su vida lo que haga la gana, y si la persona es feliz como es, que lo sea, que sea libre, que fluya, si total, ¿qué te puede hacer daño a ti? Nada, esa es mi forma de pensar, yo puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando yo no le hago daño a nadie, ¿cierto? Así es que, saludos, ahí me estaban diciendo, que el Facebook, por aquí yo lo vi, que el Facebook está jodiendo a la gente, y es totalmente cierto, aunque ya yo siento que Facebook no tanto, porque si tú te vas a Twitter, ahí tú ves un tiré jalap todos los días, pero que es algo súper para ver quién es el más hot, ¿sabes? Y es como en Instagram también, si tú te vas a Instagram, por ejemplo aquí, todo el mundo quiere subir la mejor foto, tú quieres subir, no sé, el mejor lugar donde tú estás, o sea, nadie se quiere quedar atrás, y a veces hasta publicar fotos viejas, porque hasta yo lo he hecho, o sea, no tengo nada que hacer, y pongo la foto de una de mi viaje, y es porque yo quiero, y la gente me pregunta, aparte, ¿es que estás de viaje? Tú no eres la que estás enferma, porque hace poco yo estaba enferma, y yo puedo subir lo que yo quiera, entonces eso es la realidad, eso es a lo que se basa, hoy en día, ¿no? La gente yo creo que de verdad debe sanarse, debe preocuparse por las cosas de uno propio, cultivarse más, o sea, nutrirse más, y dejar de verdad, de fijarse, fijarse, perdón, en las cosas que los demás tienen o no tienen, ¿ves? Porque eso es otra cosa, tú tampoco te, yo he visto, yo he visto pues, que las personas, por ejemplo, se compran un carro nuevo, y en vez de ponerte contento, porque esa persona se lo compró, lo que hace es criticando, o sea, ¿cómo se lo compró? ¿Qué? ¿Por qué tú lo tienes? Es igual que porque si cambias de trabajo, o porque si te quedaste sin trabajo, o sea, todos lo vamos a criticar, porque tristemente, el humano es así, el humano es así, el ser humano es lo más, yo creo que no es, no somos, voy a, voy a incluirme, no somos completos en algunas cosas, yo no puedo decir, yo no soy la mujer más infeliz del mundo, pero créanme que soy muy feliz, llevando mi vida como la que era, yo soy feliz, entonces eso es lo que tratamos, todos los días, tenemos que tratar todos los días de verdad, tratar de ser felices, de con lo mucho, lo poco que tenemos, si trabajamos, tratar de cultivar las cosas que tenemos, o sea, nuestra casa, nuestros amigos, que es lo más importante, nuestra familia, nuestra familia, eso yo siempre lo he dicho, también, es otra cosa, de que tú dejes de querer a tus parientes, yo hago una pena, esa es mi forma de pensar, porque hay parientes que tú lo dejes de querer, pero de lejitos, yo siempre lo he dicho, hay gente que tú tienes de querer de lejitos, porque es mentira, o sea, es como, yo amo y adoro a mi hijo y a mi mamá, porque es lo primero que yo tengo, pero sí, Axel, ya, yo sé, no, a veces jamás va a estar aquí, o la acel, entonces, eso es lo que pasa, debemos de querer a nuestros amigos, de cuidar más a nuestros abuelos, de ser un poquito más sanos en muchas cosas, y dejar de verdad, de que esta sociedad, no sé, no se vuelva más dañina, porque está pasando eso, cada vez está más sucia, más, más, más de todo, y es así. ¿Tienes alguien para complacer con sus canciones? ¿Alguien quiere que le pongan música? ¿Alguien quiere escuchar algo específico? ¿Alguien quiere escuchar? Yo quiero escuchar a la canción, a Bruno Mars, con carter y diseño, please me, please me, y esto vamos a hacer un karaoke aquí en vivo, para que vea el exacto, yo también, la verdad que no tengo ni un poquito de voz, y una vez, para que sepan, una vez me cané en un karaoke, pero practiqué como durante seis meses, a ver, esta, ah no, así es que bueno, gente, vamos a poner, vamos a complacer con una cancioncita, y regresamos, regresamos, ay amor, adivina, aquí nos ponemos reggaeton, ponemos lo que quieras menos reggaeton, vamos a escuchar a Bruno Mars, y y ¡Suscríbete! 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 Y volvemos acá con el que estamos hablando de la menina y la feminización. Y pensando un poco en lo que habló Sara, de pasar tiempo con la familia y todo esto, de pronto el problema no es tanto las redes sociales, sino la forma en la que se usa y la forma en la que tú le dices a tus hijos que deben usar sus redes sociales. Entonces, influye mucho... ¡Papá! Influye mucho lo que ellos ven que tú haces porque lo van a replicar. Hoy yo estaba viendo un video de una niña en su primer día de clases, que era bastante curioso, no sé si tú lo viste. La niña que dice que yo no lloro y entonces de repente dice que... Ajá, que la madre dice que... Dije, porque si yo hubiera llorado, o sea, algo así medio... ¿Me entiendes? Así como que... Así porque si yo hubiera llorado hubieran escuchado, porque yo paré firme. O sea, ¿por qué una niña de esa edad tiene que hablar de esa forma? O sea, ¿por qué ella se está saltando tantas etapas? Lo importante de ser humano es vivir todas las etapas. Si yo pudiera, yo echara un par de años para atrás y hubiera hecho un par de estupideces más para poder vivir mis etapas. Mi etapa de niña, de adolescente, etc. Porque es mentira que ahora voy a empezar a vivir mi etapa de adolescente, aunque a veces se me olvida y me da un poquito de síndrome de Peter Pan. Y entonces, echo como para atrás en el tiempo. Pero es precisamente por eso, porque a veces uno en el desespero de crecer se salta etapas. Entonces, vuelven a esta niña viral. Después va a venir otra mamá y va a querer que su hija también hable así. Y va a venir otra mamá y va a querer que su hija también hable así. ¿Y a dónde vamos a llegar? Vamos a tener una réplica de mil niñas que hablan feo en redes para ser graciosas. Y que se comportan de una forma que a mí en lo personal no me parece bonito. Porque a mí no me agradaría en su momento haber visto a Andrea comportando de esa manera. Pero bueno, cada quien a lo que le gusta y a lo que... Cada quien educa en su casa, ¿sabes? Eso es tema de educación. Porque no nos vamos lejos. Si tú te pones a ver, yo a los 12 años, aunque ustedes no lo crean, yo todavía jugaba, no con muñecas, pero yo todavía jugaba. Y yo veo que hoy en día, a pesar de que mi trabajo es maquillista, yo veo a las chicas maquillándose de 11 años, 10 años. Y no nos vamos lejos. Yo no tengo, tú lo sabes, yo no tengo nada en contra de los gays. Yo soy defensora full, pero también no veo con sentido que un niño de 10 años, 11 años, un niño se esté maquillando. Vamos, si tú tienes orientaciones, hazlo. Pero hazlo con una edad un poquito más adulta, pienso yo, no sé, ¿sabes? Porque eso es así. O sea, si tú lo eres, no hay ningún problema. Pero también yo creo que cada cosa tiene su etapa. O sea, todo en esta vida, tú tienes que pasar las etapas que te toca por la vida. Porque después pasa eso, lo que tú estás diciendo más o menos, el síndrome de Peter Pan. Porque si tú te lo saltas, ¿qué va a pasar? Lo vas a vivir. A los 40 años, 50 años, tú quieres vivir una etapa que a los 20 te saltaste. Y quieres estar entonces saltando y brincando, ¿sabes? Eso es así también. ¿No? ¿Qué es manejo bicicleta? ¿Qué es manejo bicicleta? Yo no sé manejo bicicleta. Bueno, yo sé hasta esquiar, no, no, no conozco la nieve. Todavía no. Patinetas, sí lo hice. Pero nunca pude montar los patines. Porque adivinen, una vez me monté en un patín y los patines colapsaron. Nunca lo voy a olvidar. Mi mamá siempre se ríe de eso. Y de bicicleta, se usaba mucho bicicleta. Porque, bueno, nosotras antes jugábamos flat, contact. Ya no lo hacemos. Porque ya estamos mayores. Pero esa fue la etapa de nosotras jugar flat durante muchos años. Y bueno, así vamos en esta... Estamos hablando de eso todo un poco sobre lo de la sociedad. Sobre el tema de cómo nos estamos dañando en las redes. De que, obviamente, voy y mueve mucho más un Instagram. Las fotos falsas, porque les llamo así. Y yo conozco, tú sabes que es así. Mucha gente que tú los ves de que es muy contento, muy bonito, muy nada. Pero después cuando tú los ves, está dañada una relación. Entonces también yo siento que para qué tú forzar esas relaciones. De que ellas están dañadas, están tóxicas. Yo creo que es mejor cortarlo, ¿no? A veces en el momento uno no lo entiende. Porque uno como humano lo ve así. ¿Sabes? De que tú no sueltas las cosas. Porque no es quizás amor. Es como... Es la costumbre. ¿Sabes? La dependencia. La codependencia. Entonces son tantas cosas una a la otra. De que hay que soltarlo, ¿no? Hay que soltar poco a poco. Y sanarse a uno mismo. Y... Y buscar la felicidad de uno mismo. El otro lunes... Vamos a estar hablando... Vamos a tener una entrevista bastante buena. Espero que les guste. Va a ser sobre el tema de ahorita de... Ah, viene el Prime también. El chino no quiere venir a hablar por el time. El chino debería venir. Deberíamos invitarlo, ¿sabes? Para que venga. Sería muy buena idea. ¿Estás escuchando? No, en verdad. Tienes que venir. Tienes que venir. Así es que... Y sí, pues bueno... Yo creo que deberíamos intentar hacer algo nuevo. Crear una tendencia nueva. Basada en cosas que yo he vivido... Yo personalmente y personas que yo conozco... Y es que uno sube una foto y como uno no es talla cero... Sino que uno es talla dos números... Entonces la gente empieza a decirte un pocotón de barbaridades... Y en el momento tú te sentiste bien con la foto... Porque saliste bonita, pero viene la gente... Y te empiezas a decir barbaridades. Entonces... No sé si les provoque... Pero así como hicimos durante el... ¿Cómo se llama? La JMJ, que fuimos los mejores panameños que pudimos ser... Entonces deberíamos tratar una semanita... De cada vez que vayamos a comentarle a alguien... Tratemos de comentarle algo positivo... A ver si de repente eso da un giro en su vida. Porque tú no sabes qué está pasando en ese momento... En la vida de esa persona. Y tú no sabes a dónde te puede llevar tu mal comentario. Yo he perdido personas... Y a causa del suicidio... En estos últimos años. Y eran personas que tenían un tema de depresión. Entonces muchas veces... La forma en la que uno actúa... Con respecto a esas personas... Influye mucho en cómo ellos responden a tu actuar. Entonces cada acción trae una reacción. Así que si vamos a hacer una acción... Tratemos de que sea positiva. Y de pronto le animamos la vida a alguien. Yo tengo una persona... Que todos los días me dice que estoy hermosa. Y si él no me dice eso... Yo busco la forma... De que él me note... Para que me lo diga. Y todos los días se lo agradezco porque... Me sube el ánimo. Por así decirlo. Así que... Podemos intentar promover entonces lo positivo. Me parece a mí que... Es mucho mejor... Que seguir promoviendo lo negativo. Y... José Antonio... Si escuchaste... Te queremos aquí. No sé para qué... Pero te queremos aquí. Así que ya sabes. Bueno... Creo que ya ahorita... Prontito ya se acaba el segmento de nosotros. Y... Deberíamos como que poner otra cancioncita. ¿Alguien quiere que le pongan alguna canción? ¿O alguien tiene algo que decir al respecto? Porque es que tampoco es que yo quiero estar hablando... Sería bueno hacerlo interactivo. Que la gente dijera que piensas de lo que estamos hablando también. Pero... Vamos a ver si... Ponemos una canción. Mientras. Ajá. Me perdí. Estábamos en la misma línea. En la misma línea. De que deberíamos intentar promover algo positivo. De pronto así como durante la JMJ. Fuimos los mejores panameños y ya. Sí, pero cuando se fue la JMJ. Sí, pero bueno. Fue una semana donde fuimos súper hermosos con todo el mundo. Entonces. Deberíamos intentar. Una semana. Cada vez que veas una foto. En vez de comentar algo malo. Comentarle algo bueno. Pues para ver. ¿Qué pasa? Porque a veces. Tú no sabes si la persona subió la foto para sentirse mejor. Tú le haces una babosa. Y entonces. Termina sintiéndose toda coja. Y nadie sabe que está pasando en la vida. Exacto. Y es como yo lo comenté la vez pasada. De la chica. ¿Te acuerdas que se tiró del puente con el niño? Que la gente criticó. Dice. Ah, pero es que la tipa. Esa. Man, tú no sabes. Los hinchos que esa gente. Esa persona está pasando. Lo de verdad. Lo que ella estaba. Mira. Yo siempre lo he dicho. La persona que dice cada rato. Que se va a quitar la vida. No hace nada. Téngale más miedo a la persona de verdad que lo dice. Y se tiran. Porque es así. Entonces tú no sabes de verdad los miedos que esa persona estaba pasando. Los problemas. Y uno de una vez dice. Ah, que esa tipa es una mala madre. Que esa tipa. Que ella ya no sabía con quién deja su hijo. Ahora, yo no estoy en la cabeza de esa señora. Obviamente. Pero son cosas que a veces tú deberías de ponerte. Ey, ponerte en sus zapatos. ¿Sabes? Porque uno igual es madre. Uno igual es familia. Y hay cosas de que a veces hasta la economía te pede. Y tú piensas. Es que madre. ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? Pero es así. No hay tantas cosas que de verdad nos pega todos los días. Porque en verdad. Esta vida es de sobrevivir. Aquí nosotros vinimos a la tierra y digo que a sobrevivir. Sí, tenemos alguna meta. Tenemos algún. No sé. Pero yo digo que en verdad tú tienes que sobrevivir para hacer, para alcanzar lo que tú quieres. ¿Sabes? Tú primero tienes que conseguir tu casa. Porque eso, ahora, eso es lo que nos inculcan, ¿no? Tú tienes que conseguir graduarte. Tienes que conseguir tu casa. Tienes que casarte. Tienes que tener hijos. Y así progresivamente. Pero, ¿qué pasa con la mujer que no quiere tener hijos? Tú no la puedes señalar porque la mujer no quiere tener hijos. Ese es su derecho si ella no quiere. Si su felicidad es otras cosas. Ese es su problema. ¿Ves? Entonces, hoy en día. Está muy de tema que eso es lo que vamos a hablar después sobre el aborto. De que yo, yo de mi parte, yo no estoy de acuerdo. Eh, a pesar que soy feminista, no estoy de acuerdo sobre eso. Estoy de acuerdo si la persona fue obviamente violada, fue abusada por un pariente, en esas cosas, sí. Pero, no estoy de acuerdo si tú no usaste estos anticonceptivos que tú piensas. Y muchas amigas mías me caen en pandemia y me dicen que no debería ser así, ¿no? Que cada quien hace con su cuerpo lo que gana, pero eso es una vida. O sea, yo creo que desde que ya tú fecundaste, ya tú tienes una vida en tu vientre, ¿sabes? Entonces, ese es otro tema que después vamos a hablar también. Estamos pensando sobre todo con el Pride. Para eso nos unimos. Están buscando voceros. Así es que también, estamos, nosotras somos muy abiertas en todo. Tenemos muchas amistades. No, no lo pienso en todo. No, no, no mentes. Y así pues. Saludos desde adónde? Ahí me dijeron saludos de Italia, Costa Rica, por ahí vi a alguien que me escribió, creo que fue Dominicana, no sé. Ay, saludos a mi primo Guillermo. Hola, ¿cómo estás? Mi amigo David, por ahí vamos a un toque tuyo. Me debes unos boletos. ¿A qué? Un amigo mío que tiene una banda de rock que toca muy bien. A mi prima Sofía también. Tengo mucha gente ahí, Joan. Saludos para todos. Y si tienen algún tema que ustedes quisieran que toquemos también. Hace unas semanas tuvimos una entrevista con el joven Jan Decor, un colonense muy exitoso también. También estuvimos con la chica Samira de C-Move. Y de entre poco creo que también vamos a tener con el señor Ricardo Mejía. Mejía, perdón. Esa entrevista de verdad, Mato Por. Y también tendemos... Él es el de... En el de entretención de los hombres, equidad por... ¿Sabes cuál es? Equidad por masculinidad, algo así. Muy bueno. Y también tendremos... También tengo por ahí una entrevista con los de la fundación, donde nosotros hacemos los de la fundación en diciembre. Perdón. Sobre los niños, este, pues... Que han sido maltratados y abusados y esas cosas, nos van a explicar cómo ellos viven. Si ustedes quieren dar alguna donación o algo, podemos ayudar también así. Nos vamos con... Con una musiquita aquí de... ¿Quién es eso? Tú, que lees mejor que yo. Es como lounge. ¿Cierto? El estilo tipo lounge. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo aquí primero. Yo, después tú. A eso me gusta. A eso me gusta. A eso me gusta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y tenemos a nuestros amigos de Freshland Smoke Show. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.